Muy buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos un viernes más al canal. Hemos estado en Twitch analizando las monedas a gusto de la gente. Hemos estado tratando más un tema muy interesante de una cuenta de Twitter. Y hoy, por fin, hemos estrenado miembros del canal. Todos los miembros del canal me tenéis que mandar un correo electrónico para mandaros premios. Cosas interesantes. Bien, bueno, miembros del canal está abierto. La verdad es que me ha sorprendido mogollón. No me lo esperaba que fuese a tener esa bienvenida. Tal vez, quizás por eso hay muchos trolls ahí, yo que sé, que me están insultando. Yo he dejado ahí los estos. Pero digo, chicos, si no os preocupéis, si yo, a ver, yo hago lo que yo quiero hacer y vosotros haced lo que os dé la gana. No os metáis conmigo, meteros con vuestra madre, yo que sé, o algo. Si os aburrís, comprados un amigo. En fin, cosas, tonterías de estas. Vamos a ver unas noticias súper interesantes. Y hoy el día ha estado pasmoso. Hemos dado la, por cierto, la primera señal en miembros del canal y hemos ganado el primer 20%. Se ha cerrado hace un ratín. Así que comenzamos. Bueno, pues lo dicho, Bitcoin nos ha pegado ese sustito, esa bajada rápida. Está en el rectángulo marcado de la muerte. Fijaros que hemos pasado este mínimo anterior y en esta zona que hemos parado. Vamos a ver si no nos vamos más abajo. Tengo mil dudas, tengo mil dudas. Todavía tenemos que remar un poquito. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, la entrada que hemos hecho esta mañana, hemos entrado en 48.400. Y hemos salido en 50.338. Por aquí. ¿Qué significa eso? Que es un 4%. Ya, pero como hemos entrado en futuros a 5x, un 20% para la saca. Muy bien, muy bien. En 8 horas. O sea, ha hecho en 8 horas. Hemos entrado aquí y hemos salido aquí en esta vela, que ha sido la que ha terminado de cumplir. Porque ahí está a punto de hacerse en 2-3 horas, pero no ha llegado el jodío y nos ha hecho esperar un poquito más. Y hemos salido ahí. Bien. En cuanto a... Vamos a irnos a 4 horas. Al comportamiento de Bitcoin. Esta vela no la ha abrazado, pero bueno, esta la ha apoyado y está siguiendo hacia arriba. Tenemos una zona de resistencia, ¿vale? Que es justo donde estamos ahora. Aquí hay una resistencia y aquí tenemos otra inmediata anterior. Fijaros que la caída, este puñal que hubo aquí que lo subió tan rápido, que parecía que decías bueno, ya está. Ya está no, porque pensábamos en esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia posiblemente nos haga resistencia. No sé si la vamos a pasar, si no, de momento es muy pronto. Es muy pronto. Pero fijaros como aquí hemos hecho uno y dos suelos. Muchas veces cuando se produce esto empezamos a subir muy lentamente. No sé en qué punto podremos volver a atacar los 60.000, pero yo creo que todavía queda este canal que se ha abierto. Ahora sí que ya está más, mucho más confirmado y está guay, más guay porque nos va a dar más juego. Tenemos por un lado este mínimo, que es el mínimo de verdad, ¿vale? El mínimo, esto era un mínimo pues relativamente mínimo. El mínimo relativo está aquí. El anterior es en 43.000 aproximadamente. Hay muchos trades y vamos a ver las noticias, ¿vale? Que es esta. Un analista ingresa una orden de compra de Bitcoin por 32.500. Ya estamos con las noticias del miedo. Mientras los holders apuestan por un precio mínimo de 46.000. Yo estoy efectivamente en ese precio mínimo de 46.000, más o menos, este pico que tenemos aquí, esta zona, en cuatro horas. Eso no quiere decir que no haya una mecha a intentar ese mínimo, ¿vale? Eso no quiere decir que no pueda haberlo, que a lo mejor ni siquiera volvemos a bajar de donde estamos. Puede ser perfectamente, ya os digo, por esta figurita que tenemos aquí. Muchas veces pasa y tira para arriba y nos deja con cara de tontos, ¿vale? Pues igual que cuando tira para abajo y no nos lo esperamos y nos deja con cara de tontos. La vela del día, la vela del día, vamos a ver cómo cierra, pero puede ser muy positiva. Pero también hemos visto otras veces que velas así de positivas tampoco tienen nada que ver. Pero fijaros en el patrón, ¿vale? Una vela grande con una caída en rama y una martillo, ¿vale? Aquí tenemos una vela grande con una caída del rama y una martillito más pequeña incluso de la que hay ahora. Y fijaros lo que hizo después, ¿vale? Es perfectamente factible, ¿vale? Un movimiento de ese tipo, pero todavía es pronto para aventurarlo, ¿vale? Es parte de ese movimiento. Pero para que veáis que ya están metiendo miedo a food aquí a punta palapas para que la gente entre en pánico. No, entres en pánico. Por eso titulo así. No, entres en pánico. Pánico cero. Ahora bien, se me dice, no, es que tengo todo mi dinero. El día me decía uno, es que tengo todo mi dinero aquí. ¡Ay, Dios mío! Chicos, no, por favor, no hagáis eso. ¿Vale? A no ser que lo tengas en hall. Si lo tienes en hall, es que de verdad, ni os preocupéis. Ahora, si queréis ser traders, tenéis que tener una estrategia. Una estrategia muy clara en la que no te quedes pillado de esta manera. ¿Vale? Bien. Continuamos. Movimiento de alivio del precio del Bitcoin. A 47.000 empuja al Bitcoin por debajo de la trayectoria del Stock to Flow. Veíais que el otro día hablábamos del Stock to Flow. ¿Vale? Que estábamos en la zona alta y que ahora, ¿veis cómo se ha venido a la zona intermedia? Justo a la línea que dice su precio medio. Se estaba disparando muy arriba, ha venido a apoyarse. Pero es que va a ir movimientos de ese tipo entre la zona alta y la zona baja, continuamente, hasta que lleguemos al máximo, que es en esta zona. Es una zona de bastante valor, por encima de los 100.000. Vamos a ver cómo se cumple eso, porque estaría genial. Desde donde estamos ahora, imaginaros, donde estamos ahora, el precio en el momento que pase los 100.000. Estamos hablando de hacer otro, más de un 100%. Esperamos, un 100% aproximadamente. Barbaridad, ¿eh? O sea que aguantarlo y no tengáis, de verdad, no importa estar en pérdidas. Yo sé que hay mucha gente nueva que llega a poco tiempo trabajando con Bitcoin, apenas unos meses, incluso hay gente que lleva semanas. Y, joder, es que Bitcoin, es que ha bajado, es que pierdo, a lo mejor ahora pierdo, pues les ha pillado arriba del todo y pierden un 20%. No pasa nada. Si lo tienes en hold, tú mantén tus monedas ahí. Tardará dos meses, tardará tres meses. No lo sabemos. ¿Vale? Pero volverá a pasarlo. Eso es paciencia. Ahora bien, si me estás diciendo que estás en un trading, guárdalo también. Guárdalo también. Si no tienes ningún multiplicador, guárdalo. Si no estás apalancado, no te recomiendo que te apalanques, porque para eso hay que saber. Déjalo. Pero bueno, interesante, ¿vale? Interesante que el movimiento no esté diciendo eso. Podemos incluso un poquito perderlo, pero bueno, estamos en la media. Eso está guay. Vale, los usuarios de Gemini ya pueden comprar Bitcoin con Apple Pay y Google Pay. Genial. Esto es adopción. Ahora ya cualquiera con su móvil, ¿vale? Los usuarios de Gemini me están aquí. Me están quitando las galletas. Me están quitando las galletas de encima. Madre mía. Madre mía. Y yo aquí sin galletas. Tengo aquí las galletas y la Coca-Cola. Porque claro, hemos estado en Twitch aquí a tope y ahora aquí grabando para YouTube. Y claro, necesito comer. Y necesito beber algo. Pero me las están quitando. Madre mía. Entonces, bueno, son más noticias de adopción. Todo esto es genial. Todo esto es dinero que se mueve. Todo esto es Bitcoin que se compra a un precio o a otro. Da igual. Porque yo os digo lo de siempre. El que quiere comprar Bitcoin lo compra. Mira, hoy hablando con mi cuñado. Vamos a hablar de los cuñados porque también esto es la caña. Dice, jo, es que tenía que haber comprado Bitcoin a 3.000 cuando me dijiste y tal. Digo, cómpralo ahora. Joder, es que ahora está en... Digo, ahora ha bajado de 65.000 prácticamente a 48.000. Lo puedes comprar ahora mismo hasta mañana, se lo decía. Ojo, es que claro, es que eso... Comprar un trocito, no pasa nada. Si compras 3.000 euros, pues dentro de X meses vas a tener 6.000. Es que... Pues ya está. Al final las cosas son como el culo. Todos tenemos uno. Menos mal. Porque si no... Bien, respecto al resto de mercado, pues lo que son... Ya me han robado del todo la bolsa. Ethereum, Ethereum. Decíamos que, bueno, habíamos cumplido el primer plazo, el primer objetivo. Estábamos esperando a ver si tiene fuerza para subir. Está a punto de soltarlo, ¿vale? Pero... No sé. Yo creo que ha sido como he estado el día bastante ocupado. Más que otra cosa, porque si hubiera estado aburrido, me hubiera entrado el canguel y lo hubiera soltado y me hubiera dicho afuera. Pero bueno, si tengo un objetivo, si tienes un objetivo, cúmplelo. Y mi objetivo es a ver si llega aquí arriba, si tienes suficiente fuerza para llegar aquí arriba en cualquier otro latigazo que meta, que yo creo que sí. A partir de ahí ya Dios dirá y ya le esperaremos para miembros del canal dar alguna señal de entrada en alguna de las zonas que puedan ser beneficiosas. Igual que la que hemos hecho esta mañana, recuerdo. Bien, la dominancia del Bitcoin es súper interesante en el latigazo que ha metido. ¿Has visto? ¿Qué pasa? Que ahora las altcoins se están dando la vuelta y al darse la vuelta ha hecho... Ha intentado atacar y no ha podido. Pero esto es súper interesante, ¿vale? Eso quiere decir... Esto es una declaración de intenciones en toda regla. Estamos a la derecha de la línea de media. Vamos a ver si mantenemos tres velas o cuatro, ¿vale? Horizontales aquí, en esta zona puede que llegue a tocar la zona crítica. Estamos en zona de soporte-resistencia, ¿vale? Clarísima. ¿Vale? Soporte-resistencia. Entonces, en toda esta zona intermedia puede hacer lo que le dé la gana en cualquier momento. También se puede ir a hundir, ¿eh? Esto es como todo. Pero las altcoins están saliendo disparadas. Y... Si no lo sabéis, ¿no habéis visto el mercado? Sí, sí, sí. O sea, yo me he quedado loco. Porque esta mañana decía ¡Madre mía la sangre que está habiendo! Y ahora, pues hay muchas recuperándose mogollón. Pero mogollón. Vamos a ver de las... Bueno, a ave, que lo hemos estado viendo antes, con la que ha caído y es que ni se ha movido de su sitio. O sea, que está fuerte. O sea, está solvente. Está con... ¡Ay! Con chicha. Con chicha y con limonada. O sea, está para comprar. O sea, si es que... Además, como está en una zona intermedia en diario, y si cae... Yo sabéis que si cae esta zona, igual que hice aquí, compraré. Subida. 20% beto. No me interesa para más. No la quiero para Hall. Para Hall, pues me puede interesar Cardano. ¿Vale? En un momento dado, fijaros el pepinazo que ha metido Cardano, que es que... Es un 20% prácticamente. El que hemos hecho en Bitcoin se han hecho en todas las altcoins. O sea, ha habido un movimiento redondo, genial de mercado. También hay que tener un poquito de vista y de ojo y de suerte, porque todo se junta. Esperamos, sobre todo, si lo miras bien, lo encuentras. ¿Qué más teníamos por aquí? Ah, quería ver link, link, link. La estoy viendo antes. Ay, espera, antes de ver. ICX, ¿qué ha pasado con ICX? Nada, está corrigiendo ahí. ¿Vale? Y otra, y otra, ay otra. Igual, ha hecho el mismo movimiento que Cardano. Perfecto, como todas. Están todos más o menos haciendo link, exactamente. Joder, esta, esta me encanta. A ver si tira y va haciendo el movimiento que quiera, porque yo, si cumple este y este, posiblemente hago una entrada o posiblemente, a lo mejor depende de cómo la vea, estoy esperando esta zona de resistencia. ¿Vale? Está bien para poder pegar un buen latigazo y midiéndolo, midiéndolo, lo que fueron estos cuerpos de la vela, es un 8%, con lo cual podríamos hacer una entrada, sí, del 10%, así, una cosita rápida, contra el Bitcoin. Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a estudiarlo todavía, pero me interesa esta resistencia. Hoy día lo hubiera sido comprar aquí, claro, pero, no ha sido, no ha sido hoy un buen día, hoy, los días, los días que hay mucho revuelo, es mejor estarse quieto, no tocar nada, porque el botón de vender, fijaros, gente que a lo mejor ha entrado por aquí o ha entrado incluso aquí y estaba esperando hacer algo más arriba, ha hecho esto y cuánta gente no ha tocado el botón de vender y fíjate, todos los listos que han hecho el botón de comprar, raca. Entonces, por eso, insisto, no hay que tener pánico y por eso lo he titulado así el vídeo, por el tema del pánico, es que es tremendo. Poca cosa más, es viernes, yo creo que debemos empezar a disfrutar del fin de semana, mañana, si hay alguna novedad más, nos vemos. Tita, 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 está bien, tita, he hecho el mismo, otra vez, exactamente igual, estaba intentando tontear un poquito y si habéis comprado por aquí es una entrada clarísima, quizás se pueda comprar un poco más abajo, pero igual, es de otra que se puede dar otra entrada en breve, en breve, pero vamos a esperar, hay que tener paciencia, paciencia, bet, tres cuartas de lo mismo, pedazo de velón, y está en todas más o menos igual, bueno, ya está de su super mega, su vida está empezando a corregir, como de la normal y quería ver, estelar ha salido de su una estelar, bueno, ha vuelto a entrar en su zona roja, a pesar de que ha hecho esta vela, si sigue arriba, bueno, pero, tiene un yugo ahí, estelar, con ripple, mira que me, me da asco ripple, zílica, tres cuartas de lo mismo, bueno, zílica es que ha ido a zona de compra, totalmente, que barbaridad, y me la he perdido, 27%, que barbaridad, pero bueno, sigue yendo a su sitio, fijaros que ha llegado a la línea azul, si esto lo midiéramos aquí, ha llegado a esta línea azul suya histórica, y ha salido disparado, por lo que hace siempre que llega a esa zona, salir disparado, entonces bueno, vamos a tener paciencia, porque dentro de esta curva que dijimos que está haciendo, pues ya veremos a ver, que entradas podemos hacer, que van a ser súper guays, pero muy bien, me alegro por zílica, enhorabuena a todos los premiados, de hoy, que hayáis hecho una buena entrada, los que la hayáis hecho en miembros del canal, me alegro un mogollón, que nos hayamos estrenado así de bien, con un porcentaje tan bueno en tan poquito tiempo, y lo dicho, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe.